Decir así, es que tengo... yo sonrío sola porque a los apristas le dicen los jinetes del apocalipsis. Cuando ellos deciden, ¡pum! Porque además dicen que los fujimoristas funcionan muchas veces comandados por las asesorías de Mauricio Mulder. Mauricio Mulder es un político muy poderoso, muy influyente. Cuando habla hay gente que tiembla y por supuesto dice las cosas sin anestesia. Y yo, por supuesto que quiero escuchar lo que piensa hoy Mauricio Mulder que la semana pasada dijo en este programa que PPK se tenía que ir porque era un hombre que se había hecho millonario a costa del Estado peruano. Señor Mulder, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Milagro? Bueno, creo que nos sobreestimas demasiado. Somos una bancada de cinco miembros y todavía estamos con divisiones que no hemos resuelto. Son los jinetes del apocalipsis. Cuando ustedes quieren quemar la pradera. Pero a ver, ¿usted está feliz? No, no. Esto no debía pasar. Pero hay que ver la parte buena del tema. La democracia peruana funciona para casos como los que han ocurrido. Y yo creo que al señor Pedro Pablo Kuczynski se lo llevó de encuentro toda la ola, el huracán la bajaron. No supo salir de esa tormenta. No supo porque estaba muy metido. Cuando viene el primer tema de que Odebrecht comunica los pagos a Westfield y First Capital y viene la primera vacancia, él la libró haciendo un trabajo político con Kenji Fujimori, volteando y rompiendo el voto de la bancada mayoritaria. Bueno, la política es así, uno dice, bueno, está bien. Pero después vinieron un montón de cosas más y las que ya se pusieron en evidencia con el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera para mí eran absolutamente lapidarios. Y si eso hubiese entrado en el debate de la vacancia, hubiese sido absolutamente imposible para él sostenerse. Hubiera sido triturado. Hubiese sido triturado. Ahora, Mauricio, eso... Realmente ese tema, perdón, el tema de la muralla china es un cuento chino. Uno no puede ser funcionario público, alto funcionario, primer ministro y tener una empresita chiquita que haga tratos con las empresas con las que yo como funcionario estoy tratando y después decir, no sé nada, me llega la plata. Y encima no acordarte, claro, porque uno siempre sabe de dónde viene la plata. Tiene que saber, además es una persona responsable que encima es jefe de Estado, no puede decir, no, no, eso yo ni lo miro y entonces ni hablar. Y que ni siquiera le pregunte a su socio y que su socio venga a Lima, vaya a la presidencia del Consejo de Ministros, cuando él era presidente del Consejo de Ministros y él diga, no lo vi. Esas cosas ya no se pueden creer, ¿no es cierto? Entonces, todo eso se lo llevó y desafortunadamente ha tenido que pagar esas circunstancias. Pero la democracia peruana funciona. Ahora va a venir el señor Vizcarra, va a asumir y yo creo que va a asumir con el respaldo de todas las fuerzas políticas para reimpulsar al país, para ir a la agenda de fondo. Ok, pero antes de entrar al mañana, yo quiero analizar un poco con usted lo que pasó con Kuczynski. Porque ayer él, en su discurso, evidentemente, Mauricio, y en esto creo que todos estamos de acuerdo, él tuvo muchas oportunidades de oro para esclarecer su pasado financiero. Sí. Así como salió con su pizarra para explicar Chinchero, él pudo salir con una pizarra y explicar todo sobre Waynesville, sobre First Capital, sobre, no, los depósitos que él había tenido, pero primero dijo que no, nunca había recibido, luego dijo que no recordaba, luego dijo que sí recordaba, pero que era desordenado, en fin, él solo se murió en esta maraña. Claro. Tengo entendido, y eso sí quiero que usted me aclare, tengo entendido que cuando la Comisión Lavallato va a Palacio de Gobierno, durante muchos momentos de la intervención, cuando ustedes preguntaban, me han contado de que el abogado personal de Kuczynski, no sé si fue Loli o del Río, Loli lo agarraba de la mano y le decía que no contestara. ¿Esto es verdad? Sí, eso era, él tenía tres abogados ahí, ¿no? Tito Borea, Loli y Gonzalo del Río. El más activo era Loli, que siempre impugnaba preguntas. Por ejemplo, impidió, y de verdad que ahí sí logró, que no le pudiéramos preguntar sobre los temas en relativos a las declaraciones de Barata, porque se sostiene, como eran de temas de carácter electoral, y nosotros hemos, en la Comisión Lavallato, hemos pedido ya que el Pleno nos amplíe a ese aspecto que tiene que ver con los procesos electorales y la entrega de dadivas electorales. Entonces ellos objetaron de que eso fuera un motivo y no contestó de ese tema, no quiso contestar, a pesar de que se les hacían las preguntas. Pero entonces fue un hombre que logró elevación gracias a la presencia de sus abogados. Sí, claro, los abogados estaban muy activos. Ahora, ustedes también lo hicieron con Alan, ¿no? Bueno, pero yo sí estoy a favor de que la Comisión investigue ese tema. O sea, esos temas tienen que entrar. Alan respondió absolutamente todos los temas, incluso esos. De manera que ahí lo que vimos nosotros eran abogados que estaban permanentemente en una función de tratar de minimizar. Incluso le decían, no hables más, solamente de sí o no. Se notaba, pues, porque estaban delante de nosotros. Yo quiero hacer con usted un análisis de fondo y que usted mire el bosque, porque además es un gran analista político, Mauricio. No, de verdad, lo respeto. No siempre estoy de acuerdo con lo que usted dice y a veces me hace sonreír porque digo, qué vivo que es Mauricio Mulder, pero está bien, hay que escucharlo. Yo recuerdo mucho, y le pido por favor una introspección, yo recuerdo mucho cuando fue el gobierno de Ollantumala que ustedes, los sapristas, acusaron la judicialización que se había hecho de Alan García desde Palacio de Gobierno. ¿No es cierto? A través de la megacomisión, ustedes dijeron que Alan García y ustedes quizás no midieron esta carga que venía en contra de su líder histórico y que no supieron reaccionar a tiempo y que si algo logró Humala fue petardear, hundir políticamente a García. Recuerdo mucho ese análisis. ¿Usted reconocería como miembro de la Comisión Lavallato que frente a otros grandes megaproyectos que tienen rabos enormes de paja, como es el gasoducto, la interoceánica por supuesto, la línea 2 de su líder, en fin, muchos temas que tenemos que rebanar, ¿la Comisión Lavallato se empeñó en judicializar a Kuczynski? Yo diría que no, la verdad es que casi el grueso del trabajo que hemos tenido ha estado alrededor más de Alejandro Toledo, o sea, porque, claro, Kuczynski fue ministro de Toledo. Sí, claro, con interoceánica tuvo un importante papel. Pero donde más se ha trabajado es en el tema de interoceánica, que ha sido un tema en donde había mucho más información que en cualquiera de los otros temas, el tema de Olmos también se ha trabajado, que también ahí hubo una participación, tren eléctrico también, y ese tren eléctrico ya es del gobierno. Le hago esa pregunta porque los críticos, ¿no es cierto?, dicen que Bartra y ustedes mismos son como muy exhaustivos y muy punzantes con Kuczynski, pero no lo son con García, no lo son con Keiko, no lo son con Villarán, ¿me dejo entender? García, García, Susana Villarán, comparecieron por siete horas, ocho horas en sesiones públicas, no en sesiones reservadas como en el caso de Kuczynski. Pero además la comisión no está ni al 40%, todavía queda mucho campo de ganar. O sea, van a continuar, no han renunciado a su labor fiscalizadora. Este tema es inmenso y sigue apareciendo más información, etc. Y en lo de la judicialización de la política, más bien, eso sí ha sido una tónica que el señor Ollantumala implantó y que ahora se ha convertido ya en un elemento permanente, al punto de que hay una frase de Kenji que dice, bueno, pero si estás con el gobierno no te pasa nada con el Ministerio Público. Y lo que ha pasado es que ahora todos los partidos estamos sometidos a, siendo procesos judiciales, el APRA tiene como cuatro procesos por lavado de activos, por organización criminal, por distintas cosas, sin que haya asomo de que los temas siquiera lo vayan a manejar con cierta rapidez y otros partidos políticos igual. El PPK cae, usted dice, arrastrado por la Vallato, pero también cae y muy arrastrado por este segundo pedido de vacancia de la moción que, lo hemos visto por los Kenji videos, obliga a... La compra de votos, ese es el tema. Borea, que le dice, te voy a poner a Yufra. Yo ayer le decía a Borea, no te da vergüenza lo que estamos viendo, con qué cara vas a poder defender a Kuczynski. Pero no solo eso, Yufra diciéndole, tú sabes cómo es la nuez, tú ya sabes qué vas a recibir. Pero, en efecto, señor Mulder, es muy tenebroso lo que uno escucha, ¿no? Pero también es tenebrosa la práctica, ¿no? Lo que pasa es que la primera vez les ligó, pues. Compraron a una facción con el tema del indulto. ¿Le queda claro que lo compraron? Pero, sin la menor duda. Y lo segundo, entonces, es que a partir de ese grupo que se forma, Kenji Fujimori ofrece subir el precio. Y entonces le dice, te pongo más. Pero me da sobras. Porque quiero mi tajada. Claro, porque como diez que no votaron por la vacancia al comienzo, que fueron los de Nuevo Perú, ahora van a votar, tenemos que conseguir otros diez que anule esos votos, ¿no es cierto? Y entonces se dedicaron a reclutar y todo el mundo se daba cuenta en el Congreso, porque la mayoría de los parlamentarios que son buscados para estas cosas son los parlamentarios que no tienen partido, que no tienen vida política. Lo hablaron entre ustedes. Los que hablan poco, los que no se les conoce mucho, etcétera, pero que tienen una relación con su provincia. Entonces fueron y les cuentan, les venden el cuento de las sobras para que todos... No, del 5%, ¿no? Como decía Aragón. Todo eso. Se lo armaban de esa manera para que se pasaran para el otro lado. ¿Usted cree, como Daniel Salaverri, que el congresista Mamani es un héroe de la democracia? Bueno, es un poco exagerado, la democracia, la verdad, pero tampoco creo que debe ser comprendido en una investigación. Yo creo que no, yo creo que... Porque Mamani en esos diálogos tampoco es un hombre que se repele o que le cause escozor lo que está escuchando, todo lo contrario. No, es que lo que Mamani está haciendo es, una vez que le vienen a hablar y le dicen, oiga, este, vente, que no sé qué, lo que le dicen Jufre, lo que le dicen todos ellos, él decide poner eso en conocimiento de... Ponerlo en evidencia. En evidencia, y entonces lleva cámaras y los graba, y entonces, claro, en la conversación tiene que aparecer empático, como si no, pues se da cuenta y no hay pruebas. Y se necesitaba pruebas. Adiós, gracias, que ha habido pruebas. Porque hoy día no vacaban a Kuczynski sin eso. Ah, no, 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 claro. Sin eso no se sabía, ahí estaban los votos. Y nos íbamos a encontrar con más sorpresas y todo el mundo iba a especular, pasaba el siguiente día y chao. No, ya creo que aquí lo que ha habido es un acto, claro, osado, de un congresista que no era muy conocido, pero que al fin y al cabo lo que ha hecho es liberarnos de un esquema de compra de votos. Y por eso es que la conferencia de prensa que hicieron los tres ministros en el mismo día, indignados y todo, eso sonó pues ya a hipocresía, porque uno de los que estaba más indignados y todo, era el mismo Jufra que había estado hablando con Mamani. No, la conferencia es impresionante. Y como lo que ocurrió fue que el señor Jufra estaba llevando, ese es el último audio, al congresista Mamani a la casa de Pedro Pablo Kuczynski, y entonces, obviamente, lo que ellos han debatido ayer en el Consejo de Ministros, ese te ha grabado a ti, de todas maneras, presidente, así que mejor, eso es lo que está pasando. Ahora, ese video, ese audio, si existe, igual se tiene que escuchar. Yo digo a Salaver y que se conozca todo. Ya abrieron, ya soltaron tres gotas, suelten el chorro, ¿no es cierto? Pero ya, tengo tres últimas preguntas, Mauricio, una cosa. Has dicho que se compraron votos para, así no te queda ninguna duda, para indultar a Fujimori. ¿Podría entonces ser reversible el indulto? Porque recuerda lo que hizo Alan García, ¿te acuerdas con Cruzillat, no? Cruzillat luego fue encontrado en Guom, comiendo, feliz. Bueno, si se compraron votos, eso es, creo que... Perfectamente posible, sin duda alguna. Muy bien, quería llegar a ese punto, ¿se puede revertir el indulto? Por supuesto que sí. Y Fujimori puede volver a prisión. Hasta podría, efectivamente, efectivamente. Hasta podría hacerse una figura jurídica, solamente para que quede en el registro, porque no tendría ningún efecto político, de anular el voto también. Sí, claro. De anular ese voto, porque es un voto que fue comprado. Y por eso es que los congresistas que han manejado este tema, deben ser desaforados, ya no les queda otra, no pueden permanecer en el Parlamento quienes han introducido ese tipo de prácticas, y además han quedado de una manera tan ostentosa y altanera de hacerlo, que no pueden continuar en el Parlamento, ¿no? Interesante, porque se abre otro escenario. Me acuerdo clarito cómo Alan García tuvo que retroceder y volver a mandar a prisión a Cruzillat. Ahora podrían hacer lo mismo. Exactamente, sí. El antecedente de anular un indulto humanitario lo hizo justamente Alan García. Bueno, si fuera todo con compra de votos y es a la luz de los hechos, ¿ha pasado eso? Exactamente. Fujimori tiene que regresar a prisión. Había un fraude. En el caso de Cruzillat, se alegó humanitario y después está en la playa. Y lo estaba en Wong de Asia comprando su pan con chicharrón. Entonces el presidente dijo, ah no, me han engañado, no es humanitario, y lo revoco. En este caso puede ser igual. Puede ser igual, para discutir, ¿no? Así es. Y lo otro, ¿se tiene que vacar a Arauz y a Cruz? Perdón, ¿vacar no a desaforar? Bueno, el proceso va a ser primero la comisión de ética, que es la que va a proponer si hay una sanción de 120 días o no, que es lo más inmediato. Ahí va a haber una discusión y ellos tendrán derecho a su defensa. Y después se procede una acusación constitucional, que es todo un procedimiento también, ante una subcomisión, después ante la comisión permanente y finalmente ante el pleno. Yo creo que deben pasar por ese proceso, y si en el proceso, pues, entonces resulta que no hay unas pruebas contundentes o específicas, probablemente no necesariamente se les desafue, o si no, simplemente se les suspenda por un tiempo, ¿no? 130 días en la comisión de ética. Imagino que ese va a ser el casillo. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora, como hay un intríngulis en la comisión de ética... Ya sé ya lo que va a pasar. Hay un problema, ¿no? ¿Usted le pide a Meche que renuncie a la vicepresidencia? ¿Los fujimoristas se lo están pidiendo? Bueno, no se puede renunciar a la vicepresidencia. ¿Ustedes no lo aceptarían? No, no existe la posibilidad de que se renuncie a la vicepresidencia. Pero ellos dijeron, si va a PPK renunciamos. Es que hablan sin saber, pues. O sea, ¿hablan qué, tonteras? Sí, porque mira, hablan tonteras, hablan sin saber. Mira, el vicepresidente no es como en otros países que le dan una función, ¿no? El vicepresidente es un ciudadano cualquiera, que incluso, por ejemplo, los vicepresidentes de Fujimori ni siquiera eran funcionarios, que solamente están ahí para cuando el despacho tiene que haber ahí. Sí, para que viaje cuando se muera. Entonces, la constitución establece que cuando asumes el despacho, ahí eres vicepresidente en despacho, en ese momento sí puedes renunciar como presidente y el Congreso te la tiene que aceptar. Pero renunciar a ser vicepresidente, que no es un cargo que tenga nada mientras no estás ejerciendo el reemplazo, no existe. O sea, que el seguro de Martín ahora es Mechita. Lo que debe hacer Meche ahora es renunciar al ministerio. No, ya renunció. Bueno, pues, entonces ya renunció y ya está. Ya, pero ahora el seguro de Martincito es Mechita. Sí, claro, ella es su única vicepresidenta. Pero es la que está ahí. Pero es la que corresponde. Y usted la va a respetar. Así es, claro. Ya, y lo último, Barnechea y Mendoza han pedido adelanto elecciones. Váyanse todos, ya saben a dónde. Bueno, es típico que en circunstancias como esas también se pida eso. Pero hay que dejar que la democracia peruana demuestre que puede resolver este tipo de problemas. Y la Constitución prevé este tipo de circunstancias porque siempre ocurren crisis así. Y en todos los países de América Latina han ocurrido circunstancias como esas en donde su marco constitucional establece qué pasa cuando un presidente es ladrón, cuando un presidente se muere, cuando un vicepresidente... Miles de cosas. Todo eso está previsto. Entonces hay que dejar que la Constitución funcione. Muy bien, Mauricio. Gracias. Siempre es un placer entrevistarte. Muchas gracias. No me saques la vuelta tanto, por favor. Venga, chora. Muy bien. No quiere madrugar, Mauricio Mulder. Sí, pues... ¿Qué le dirías a PPK si lo vieras hoy día? Que se quede en el Perú y que se someta a las investigaciones. Muy bien, señor. Muchas gracias por estar hoy día aquí en edición matinal. Mauricio Mulder ha abierto este nuevo escenario porque yo decía, se lo quería preguntar a él como a Prista, si se pudo revertir el indulto a Crucial, ¿se puede revertir el indulto a Alberto Fujimori? Entonces, ¿qué pasaría? Fujimori regresa a prisión y Kenji desaforado y camino a la prisión. ¿Eso pasaría? Habría que preguntárselo también a Keiko, ¿no? ¿Qué piensa Moisés Mamán?